El Festival Internacional del Globo 2018, que se realizará como cada año en el Parque Metropolitano de Lyon del 16 al 19 de noviembre, ya anunció a través de sus redes sociales que la primer noche de música se presentará a Ciencio. La noche de reggaeton lento está programada para el viernes 16, y de acuerdo con el post del comité organizador, los boletos de acceso general en 110 pesos ya están a la venta. Hasta ahora, solo se ha confirmado el elenco estelar del viernes 16, y aunque usuarios ya han externado su impaciencia, el fin sigue manteniendo la incertidumbre informando de a poco. La edición número 17 del Festival Internacional del Globo, con sede en Lyon, es uno de los tres principales eventos de aerostación a nivel internacional. Con más de 200 globos y figuras especiales volando durante cuatro días llenos de color, increíbles conciertos, exhibiciones y cientos de horas de actividades para toda la familia, anuncia el FIG en su página de venta de boletos. El FIG está a 54 días, y sus boletos de acceso general, y de camping ya están a la venta. Sigue leyendo, hacen fila por autógrafo de Charles Sands. Crean Street View para el FIG, con hermano a estos artistas para el Festival del Globo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!